Se va la primerita En el paipén del alma mi vida hecha tu orgullo Porque la vida tiene grita caras opuestas Porque la vida tiene grita caras opuestas Un día flor hermosa que me negaste tu corazón A una flor de su cara llorando pides que te ame A una flor de su cara llorando pides que te ame No se hace tanto o no se paga Nunca digas paloma de estado a nueve bebé Nunca digas paloma de estado a nueve bebé Dos, dos, dos Y bien tocaditos No se hace tanto o no se paga No se hace tanto o no se paga Nunca digas paloma de estado a nueve bebé Nunca digas paloma de estado a nueve bebé No se hace tanto o no se paga Gracias por ver el video.